¡Gavidine! ¡Nos vemos! ¿Y? ¿Te sorprendieron? No, todo fue una confusión. Por suerte me escogieron antes, o si no me estaba ese mal de brazo. ¡Alumno careca! ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues le tengo algo importante para usted. ¡Usted! Será el protagonista, junto con Fanny Garcés, de esta hermosa obra teatral. ¡Y espero que se prenda todas las líneas! ¡No quiero errores en mi obra! Y eso, por favor, hablemos. No tienes nada que explicarme. Ya sé cuando alguien no quiere saber nada de mí. ¿Qué vas a hacer? Ya, para, Laila. No tengo tiempo para esto. ¡Profesor! ¡El alumno careca me está molestando! ¡Silencio! Por favor, estoy trabajando en la obra. Que los va a mantener enfocados y trabajando en equipo. ¡Qué lindo! Díganme que haremos un clásico como Romé y Julieta. ¡Silencio! Usted no tiene por qué decirme lo que tengo que hacer. Pero yo quería un clásico o algo romántico. ¿Romántico? Si sigue molestando, le voy a bajar puntos. No, 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 no. Todo menos eso, profesor Bobadilla. Pero déjeme decirle algo. Sí, es un clásico romántico. Y lo he llamado Amor entre clases. Es realmente una obra muy hermosa. Y he preparado cosas para que ustedes puedan interpretar los personajes a la perfección. Es más, señorita Fanny, para que le saquen copia. ¡Tanto! Pues sí, me tomé la libertad de hacer algunos apuntes para que ustedes tengan la guía necesaria para realizar las cosas tal y como lo he concebido yo, el autor. Aparte, quiero decirle algo. Como usted tanto se preocupa por mí y tanto me admira, usted será la protagonista. ¿Y hay escenas de besos? Pero por supuesto, ¿qué clase de literato sería si escribiera romance sin escenas de pasión y besos? Profesor. Dígame. Yo le tengo que decir algo. ¿Qué cosa? El que le tiró los papelitos no fue tu ciño. ¿Ah, no? Fue careca. ¡Alumno careca! Con que esas tenemos, ¿eh? Pues le tengo algo importante para usted. Usted será el protagonista, junto con Fanny Garcés, de esta hermosa obra teatral. Y espero que se prendan todas las líneas. No quiero errores en mi obra. Disculpame, mi amor. No quería que pelees. No quería que te bote en el colegio. Yo te entiendo. Disculpa, mami. No debo solucionar las cosas a vos. Pero es que ahora es un... Idiota. Bueno, ya aprendí la lección. Me parece, porque solo me vives estresando. Me voy. Tengo que ir a ver las copias del profe Bobadilla y estudiar el autor. Tómalo con calma. Con calma. Sí, tengo como tres papeles. Bueno, nos vemos. Oye, vieja, ¿todo bien? Sí, todo bien. No lo creo. ¿Cómo le piensas contarle a Tete? ¿Contar qué cosa? ¿Y tú qué sabes? Haberé contado Javier. Y tú sabes muy bien que es el hermano de Tete. Y si él me lo dijo a mí, se lo dirá a ella. Y es preferible que él lo sepa de tu boca. Pero si él realmente no sabe por qué Brad quiere pegarme. Pues lo sospecha. El más es tranquilo, pero no es tonto. ¿Qué mismo pasa ahí? Es un tema bien delicado. Ya no seas exagerado, dime. Lo que pasa es que Brad dice que para limpiarle el honor de su prima, porque yo estuve con ella en el otro colegio. ¿Lio de falda? Con razón que el mal está enojado. Ese brazo es un inútil, igual que la prima. Pero es porque piensa que realmente soy el malo de la película. Bueno, pues yo te escucho. ¿Pues estuviste con ella mientras estabas con Tete? Oye, eso no, nunca. Esa chica la conocí en el antiguo colegio. Yo a Tete la conocí desde que llegué aquí, me hice novio de ella y me cambió la vida. Bueno, si no quieres que Tete se ponga mal, cuenta. Si no has hecho nada malo, dile la verdad. Señorita Roldán, ¿le sucede algo? Estoy perfectamente. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, pregunto. Es que quería asegurarme de que usted esté bien. No quiero que vaya a pensar mal por lo que vio la otra vez en el aula de clases o lo que usted cree que vio. No se preocupe. A mí me quedó perfectamente claro. Es que yo soy una profesional. Soy su profesora. ¿Usted tiene miedo que yo le diga al director? Bueno, la verdad sí, porque es mi primera vez como profesora y no quiero tener problemas con nadie. No se preocupe. Yo no soy mala persona y no me valgo de mañas para defender lo que es mío. ¿Soy yo? Sí. Martín me interesa y lo quiero. Y no voy a dejar que una vieja me lo quite. Él se merece una chica de su edad. No una vieja, que quién sabe cuántos novios ha tenido. Ni crea que se va a quedar con él. Chao. ¿Te pasa que andas embobado? Y deberías de darle una solución a eso. Deberías decirle adiós a la guía. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Mira, no quiero afectarle más su trabajo. Por eso de nuevo le pido disculpas. ¿Por qué? Sí.